Hola amigos, muy buen día, muchas gracias por seguirme, recuerden suscríbanse, den like, compartan, no cuesta. Hoy vamos a platicar cuando el Papa Juan Pablo II, la única vez que visitó Guadalajara fue el 30 de enero de 1979. El Papa Juan Pablo II visitó la catedral, visitó el Estadio Jalisco, visitó Santa Cecilia, no estoy seguro si dio una misa en Santa Cecilia, en el Estadio Jalisco platicó a los jóvenes y estuvo en la catedral en el centro. Se quedó a dormir en la Basílica de Zapopan, de ahí todavía está su cuarto intacto en la Basílica de Zapopan, cuando gusten ir, está todo intacto cuando ahí se quedó a dormir el Papa Juan Pablo II. Ahorita les voy a presentar fotos cuando el Papa Juan Pablo venía del aeropuerto por la calle de Javier Mina y subió Juárez y llegó a la catedral a saludar en el balcón. Yo me acuerdo, yo estaba chavo, saludó en el balcón, era como una romería, mucho ambiente. Ahí tengo fotos de la visita de Juan Pablo II. De la catedral se fue al estadio y del estadio se fue a Santa Cecilia. No estoy seguro, se fue a Santa Cecilia y se quedó a dormir en el templo de Nuestra Señora de Zapopan. Ahí está, les he platicado, está intacto su cuarto. Las madres le conservaron intacto cuando se quedó a dormir. Fue un... El Papa regresó, pero ya no regresó a Guadalajara, hizo otra visita con la Virgen de San Juan de los Lagos. Y hubo rumores que iba a venir el Papa cuando todavía estaba ya en su última edad, el último, cuando hubo la Convención de Jóvenes Eucarístico. Ya no pudo, ya no pudo venir el Papa, pero tenían planeado regresar que viniera el Papa. Entonces fue bonito en esa época cuando vino el Papa. Fue la única vez que visitó Juan Pablo II Guadalajara. Visitó otra ocasión con la Virgen de San Juan de los Lagos. Era, me acuerdo, es muy bonito la calle de Javier Mina Juárez, todos esperando al Papa Juan Pablo, estando ahí en los jardines de catedral del Palacio de Gobierno. Hay fotos de... Tengo fotos de ahí de San Agustín, perdón, de este de la Merced, a un lado del Palacio Municipal. Me acuerdo, estábamos chavos. Tenía yo como 11 años cuando vino el Papa Juan Pablo. Fue un bonito recuerdo haber visto al Papa Juan Pablo, ¿verdad? Bueno, amigos, pues muchas gracias por seguirme. Recuerden, suscríbanse y compartan. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Cuídense!